Ya no estás Más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Si en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor y la pasión Es la historia de un amor Todo se me ha de volver Ya no estás Ya no estás más a mi lado corazón Y en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Todo se me ha de volver Todo se me ha de volver ¡Gracias! Y si ya no estás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.